Hola, te gustan los perros pequeños, regordetes y arrugados. Si es así, seguro que te encanta el pugo carlino, una de las razas más populares y queridas del mundo. En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre estos adorables canes, desde su origen hasta sus cuidados, pasando por sus características, su temperamento y su precio. No te lo pierdas. El pugo carlino es una raza de perro con origen histórico en China, pero con el patrocinio del Reino Unido. Se trata de un perro pequeño de tipo molosoide, es decir, que tiene un aspecto robusto y compacto. Su nombre puede provenir del inglés antiguo Pug, que significa, amigo juguetón, o del francés carlino, que hace referencia a un famoso actor italiano del siglo XVIII que se disfrazaba de arlequín con una máscara negra. Los Pug son perros muy antiguos, que se remontan a los tiempos de la dinastía Shang en China, siglo XVII a.C. eran los favoritos de los emperadores y los monjes tibetanos, y se consideraban símbolos de riqueza y poder. Los comerciantes holandeses los llevaron a Europa en el siglo XVI, donde se hicieron muy populares entre la nobleza y la realeza. Algunos personajes famosos que tuvieron Pug fueron María Antonieta, Napoleón Bonaparte, la reina Victoria y Winston Churchill. Los Pug son perros de cuerpo corto, regordete y compacto. A pesar de ser pequeños, son muy musculosos y fuertes. Su altura oscila entre los 25 y los 35 centímetros, y su peso entre los 6 y los 10 kilogramos. Su cabeza es grande, redonda y sin hendiduras en el cráneo. Su rasgo más distintivo son las arrugas de su cara, que deben estar bien marcadas y limpias. Su hocico es corto y cuadrado, con una nariz chata y unos labios gruesos. Sus ojos son saltones, grandes y de color oscuro o claro. Sus orejas son pequeñas y pueden ser de dos tipos, la oreja de botón, que se pliega hacia adelante, o la oreja rosa, que se pliega hacia atrás. Su cola es enroscada sobre el lomo y puede tener una o dos vueltas. El pelaje del Pug es corto, liso y fino. Los colores admitidos son el leonado, que puede ir desde el albaricoque al plata, el negro y el atigrado. El leonado debe tener una máscara negra en la cara y unas marcas negras en las orejas, el lomo y la cola. El carácter del Pug es equilibrado, alegre y vivaz. Es un perro muy sociable, que se lleva bien con las personas, los niños y otros animales. Le encanta jugar y recibir atención, pero también sabe ser tranquilo y dormilón cuando está en casa. Es muy inteligente y fácil de adiestrar, siempre que se use el refuerzo positivo y se evite el castigo. Es un perro muy expresivo, que puede emitir distintos sonidos para comunicarse con su dueño. Los cuidados del Pug no son muy exigentes, pero hay que tener en cuenta algunas particularidades de su anatomía. Su pelo necesita un cepillado semanal para eliminar el pelo muerto y mantenerlo limpio y brillante. Sus arrugas faciales deben limpiarse a diario con un paño húmedo para evitar infecciones e irritaciones. Sus ojos también deben revisarse con frecuencia para prevenir problemas como la conjuntivitis o las úlceras corneales. Sus orejas deben limpiarse una vez por semana con un producto específico para evitar la acumulación de cera y suciedad. Sus uñas deben cortarse cada mes o cuando sea necesario para evitar que se rompan o se encarnen. La alimentación del Pug debe ser de calidad y adaptada a sus necesidades nutricionales. Hay que evitar el sobrepeso, ya que puede provocar problemas de salud como la displasia de cadera, la artritis o la dificultad respiratoria. Se recomienda darle dos o tres comidas al día, en cantidades moderadas y siguiendo las indicaciones del veterinario o del fabricante del pienso. También se le pueden ofrecer premios saludables como frutas o verduras, siempre con moderación y evitando los alimentos tóxicos para los perros. El ejercicio físico del Pug debe ser moderado y adaptado a su capacidad. No es un perro muy deportista, pero necesita pasear y jugar a diario para mantenerse en forma y estimular su mente. Hay que evitar el calor y la humedad excesivos, ya que pueden causarle golpes de calor o dificultades respiratorias. También hay que tener cuidado con los saltos y las caídas, ya que pueden lesionar su columna vertebral o sus articulaciones. La salud del Pug es bastante buena, pero puede presentar algunas enfermedades hereditarias o propias de su morfología. Algunas de las más comunes son Encefalitis del Pug es una inflamación del cerebro que causa convulsiones, ataxia, ceguera y muerte. No tiene cura ni tratamiento y se desconoce su causa exacta. Síndrome braquicefálico Es el conjunto de problemas respiratorios que afectan a los perros de hocico chato, como el Pug. Se debe a una obstrucción parcial de las vías aéreas superiores, que provoca ronquidos, jadeos, tos y dificultad para respirar. Puede tratarse con medicación o cirugía, según la gravedad del caso. Luxación de rótula Es el desplazamiento de la rótula fuera de su posición normal, lo que causa dolor e inestabilidad en la rodilla. Puede ser congénita o traumática, y se trata con medicación o cirugía, según el grado de afectación. Proptosis ocular Es la salida del globo ocular fuera de la órbita, lo que puede causar daños irreversibles en la visión. Se debe a un traumatismo o a una presión excesiva en el ojo. Requiere atención veterinaria urgente para intentar reubicar el ojo y evitar la pérdida del mismo. Dermatitis por pliegues Es una inflamación e infección de la piel que se produce en los pliegues cutáneos del Pug, especialmente en la cara. Se debe a una acumulación de humedad, suciedad y bacterias en estas zonas. Se previene con una buena higiene y se trata con medicación tópica u oral. El precio del Pug puede variar según el país, el criador y la calidad del ejemplar. En general, se puede encontrar un cachorro de Pug por unos 500 a 1000 euros, aunque puede ser más caro si tiene un pedigrí excepcional o si proviene de un criador profesional y responsable. Antes de comprar un Pug, hay que asegurarse de que el criador cumple con todas las normas sanitarias y éticas, y que ofrece garantías sobre la salud y el origen del cachorro. Si te ha gustado este vídeo sobre el pugo carlino, no olvides darle like y suscribirte al canal para ver más contenido sobre razas de perros. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión o tu experiencia con esta raza tan especial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!